La noche ya será mi hua que solo para La noche ya será mi hua que solo para ver la realidad Pero sin estrella hay un deseo no tiene claridad También quizás sabo no que mi más y haba decidido en la gator pasado atrás También quizás sabo no que mi más pero no hay ningún amor como ella desea Que vida está duxita me nado también es vos Mi podrúme a noche sin mi escucha vos vos Si chisbo realiza un día lo borri para que amor no va a llegar Que camino de vida está y tengo que ir para llegar para si aún no nos vive No si mi corazón también desea y lo mi lucha tu día para si habis estar y vaya No si mi corazón ya será mi hua que solo para ver la realidad Pero sin estrella hay un deseo no tiene claridad También quizás sabo no que mi más y haba decidido en la gator pasado atrás También quizás sabo no que mi más pero no hay ningún amor como ella desea De malo y de monstruo para reta batate Ella sabe y valoran mi tapas sin estime Baby, no es relación, ni un poco que bre Es un poco que se metiós según con nosotros enfrente El mundo no acaba, ella se vive dry Junto nos a cry, y junto nos a smile Oloche no aparece, tempo sigue bye Simbo de mi sight, mi por la vida Tec, tec, toc, dos sin estima butto Tabo también, baby, ribeto no de mi lady Repetí, vota mi lady pa' mi saco, vota mi baby Mi baby Mi tástima butto De canción a quita fue mi corazón La noche ya será mi hua que solo para